La tortilla de patatas no es un plato de comida rápida, ni algo que se haga así en un pippen. Yo he tardado casi 20 minutos en hacer tortilla de patatas. Porque esto lo hago despacito, que es mi principal truco. Aquí meto las patatas y la cebolla y demás. Y esto que se va haciendo despacito, para que te hagas una idea. He metido un torrezno, al hacer las patatas, es que el torrezno une todos los aromas. Y mira, no se ha terminado de hacer, ¿lo ves? Ha quedado poco hecho y muy blandito, bastante grasiento y muy blandito, porque se va haciendo despacito. Este es mi truco de la tortilla de patatas. Por supuesto, unos buenos huevos, en el caso mío, cobardes y gallinas, y un buen aceite de madrid, que está brutal. Y ahora, mira, te enseño cómo queda. El truco, no tengas prisa. La materia prima es importante, sin lugar a dudas. Échale la sal siempre antes de batir los huevos. Quitamos el torrezno, que eso ya es un toque personal. Y yo echo las patatas sobre los huevos, así escurriendo, dejando un poquito de aceite en la sartén, que es donde voy a cuajar después la tortilla. Un poquito que me sobra, lo retiro, y esto lo mezclas bien, bien, que quede bien integrado. Un poquito de limpieza, que si no hace mucho humo y encima luego no sale. Quito un trocito de patata que quedaba ahí. Mientras el aceite se ha recuperado, está más caliente, y ya lo tenemos. Se echa con el aceite fuerte y después empieza a bajarlo un poquito. Mira, mira, cuando salga a este lado y quede blandita todavía, le vamos a dar la vuelta. A ver qué va. Con decisión y haz fuerza con el plato. Y este es el momento en el que sabes que va a ser un éxito de cena. Ya está, vamos a por ella. Ya la tenemos. Lo del torrezno con las patatas es un truco que es algo personal. No sé si incluso un secreto. Ya sabes hacer tortilla, es súper sencillo. Eso sí, hay que echarle bastante paciencia. Que tengáis un día, súper fenómena. Eroficiencia. ¡Sí!